Esto es Imagen Empresarial y me da mucho gusto saludar esta mañana a Jorge Ábalos Carpintero, el CEO de Fibra Monterrey, presidente además de la Ampip, la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados. Jorge, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Igualmente, Rodrigo, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Oye, pues, viendo justo hace un momento hablaba con Máximo Bedoya de Caintra y, bueno, pues, hablando justo del momento que está viviendo México, los retos, por supuesto, pero ustedes, bueno, lograron levantar 467, casi 68 millones de dólares y, sobre todo, destaca la participación no sólo de los inversionistas institucionales nacionales, sino internacionales. ¿Qué, digamos, cómo estás viendo el apetito por México ahora cuando uno coloca y levanta capital? Pues es importante porque tienes un pulso muy puntual, ahí es más que los dichos, pues, el interés concreto que notas, digamos, en los inversionistas y cuál fue la experiencia en ello. Padrísima, Rodrigo. La verdad es que te da mucho gusto, como mexicano, salir al extranjero. Tuvimos en las últimas dos semanas más de 120, lo que le llaman los banqueros one-on-ones, entrevistas uno a uno con diferentes fondos. Entraron más de 100 fondos a esta colocación. El apetito que ven por México, a veces cuando uno como mexicano vemos que todo está mal, le preguntas a los extranjeros y realmente hoy China no es una opción para inversión, Europa lo ven con un slogan muy importante y de toda la región de Latam, la verdad es que México, pues, está en una posición privilegiada. Yo creo que lo importante ahorita es empresas como las que hemos demostrado que podemos salir, que tenemos buen gobierno corporativo, que estamos haciendo bien las cosas, que somos transparentes, pues, vamos a hacer las que vamos a poder captar estos recursos que están con mucho ímpeto y con muchas ganas de entrar aquí a nuestro país. Te comento, en los últimos 18 meses hemos sido muy privilegiados porque hemos levantado más de 1.200 millones de dólares. Hicimos una colocación en octubre del 2022. Hicimos otro levantamiento de capital aquí en México en marzo del 2023 y esta última, el 15 de marzo del 2024, con esta suma de 1.200, lo cual dentro de la estrategia de Fiber Monterrey siempre ha sido levantar capital para comprar portafolios ya estabilizados. Eso lo hicimos el año pasado comprando un portafolio de casi 700 millones de dólares que lo denominamos CEUS. Entonces, ahorita con esta colocación, entre los 467 que comentabas, más la capacidad de apalancamiento que tenemos, pensamos que vamos a poder comprar un portafolio, son varios portafolios, en el orden de entre los 500 a 800 millones de dólares que creemos vamos a ejecutar durante este año. Geográficamente, ¿dónde está este portafolio que van a consolidar? Y sobre todo, bueno, pues sí, la verdad es que no hay muchos Méxicos allá afuera, abonando a lo que mencionabas hace un rato, pero ¿dónde estarían comprando o dónde lo están viendo geográficamente hablando? Por supuesto, estamos viéndolo en Querétaro, Nuevo León, Juárez y Tijuana. Son los mercados en donde hemos estado nosotros invirtiendo recientemente, pero principalmente nuestro objetivo siempre es estar en los 13 mercados primarios y lo más importante para nosotros tiene que ser buenos inquilinos, edificios de última generación con contratos de arrendamiento a largo plazo y nos gusta mucho o preferimos siempre irnos por el lado de manufactura, manufactura ligera con contratos que estén denominados en dólares. Por supuesto. ¿Y qué tal está la ocupación? Es decir, ¿cómo le está yendo en esa parte? Muy bien. Ahorita tenemos una ocupación arriba del 98%. Yo diría que todo México, y eso lo vemos mucho en la ANPIP, que la ocupación total del espacio que tiene México, que es alrededor de 70 millones de metros cuadrados, en los 13 principales mercados anda por ahí del 98% también y eso ha provocado que la escasez de buenos espacios, pues las rentas, hemos tenido list spreads muy importantes en los contratos de renta y eso ha sido extraordinario para los que estamos en el negocio de naves industriales. ¿Qué tanto el tema de los cuellos de botella energéticos? Evidentemente por la naturaleza de los portafolios que compran ustedes, supongo yo, pues no compro nada que tenga esa situación, pero ¿qué tanto lo ven, digamos, como el jugador grandote que son? El tema de los cuellos de botella energéticos y sobre todo lo pienso propositivamente en términos de qué tan rápido ves que se puedan resolver. Yo creo que es un tema, tanto generación, transmisión como distribución, hay que meterle mucho dinero. Yo creo que las dos candidatas hemos pedido pláticas con ellas, las vemos con muy buena voluntad de resolver. Se dieron cuenta que el motor de México para el siguiente gran paso económico que va a dar este país es el tema de manufactura, exportación, la regionalización, lo que hoy todo el mundo conoce como nearshoring y definitivamente, Rodrigo, la electricidad es un punto medular para que se siga dando este crecimiento. La absorción, es decir, la renta de espacio históricamente que yo he visto en el pasado, que ha roto todos los récords, es la del año pasado que fueron casi 5 millones de metros cuadrados. Creo que eso se va a seguir dando, la demanda va a estar ahí, pero definitivamente si no hay infraestructura, no solamente eléctrica, hídrica, carreteras, férrea, puertos, aeropuertos, etcétera, y el tema de seguridad, no se va a dar este fenómeno con la misma velocidad con la que hemos visto en el pasado. Sí, exacto. Crecer implica estar al punto, digamos, en todos estos factores que has mencionado y eso materializaría evidentemente más inversión, más apetito y buenos empleos muy bien pagados en México. Ahora, ¿ves, Jorge, o digamos, a qué distancia observas pues esto que se empezó a lanzar de los polos de desarrollo en el transoceánico? Obviamente todavía están en etapas tempranas, pero ¿qué velocidad le estás viendo como una posibilidad real también de nuevas zonas, digamos, que puedan ser fuente de crecimiento desde el punto de vista del negocio de ustedes? Fíjate, puede ser interesantísimo, Rodrigo, particularmente estuvimos con el gobernador de Yucatán hace algunos meses. Creo que el transoceánico baja la siempre y cuando existe infraestructura tanto portuaria por la parte de Selena Cruz como en Coatzacoalcos. Necesitamos otra vía de tren, una sola vía no es suficiente para el tema logístico. Y luego tienes que tener conectividad entre Coatzacoalcos con lo que es Progreso a través del Tren Maya. Creo que la salida, otro estado que nadie está percibiendo como algo competitivo puede ser Yucatán. Progreso está muy cerca del delta del Mississippi en Panamá City. De ahí puedes llegar directamente a la costa este, a Nueva York. Y creo que sería muy interesante ahorita con lo que está sucediendo en Panamá, nos pudiera poner una coyuntura muy competitiva ante el mundo en un polo en donde hay agua, hay mano de obra, pero falta infraestructura. Claro, y me parece que están trabajando en el puerto de altura para hacerlo más profundo y eso abonaría. Quizás el tema de la energía es el único asunto. Me ha tocado estar con ellos, con Canacintra de Yucatán y están trabajando fuerte en la parte energética y eso puede habilitar nuevas áreas porque claramente se va a requerir. Ahora que nos decías dónde va a estar geográficamente el portafolio que van a integrar, ya hay regiones que van más allá de los estados que están muy bien integradas, pero podrían ser más para que este crecimiento vaya, digamos, no generando tanta, lo quiero decir así, inflación de precios tanto en terrenos como en mano de obra, energía, etc. Ese es un muy buen punto, ese es un muy buen punto y algo que a nosotros nos ayuda como fibra Monterrey es que el efecto del spillover, que le llamamos el spillover efecto, es decir, hay mercados como Saltillo que con el efecto ahorita de Tesla en Nuevo León, pues hay first tier, second tier que está yendo a Saltillo, ahí podemos agarrar oportunidades, nos podemos mover rápido, lo que está pasando en Mexicali con el corredor de Tijuana, donde hay mucha escasez de tierra y de energía, ese tipo de mercados secundarios son los que tenemos que explotar, son los que tenemos que desarrollar y precisamente para no generar esa inflación de precios de la que ahorita estás comentando. Claro, pues iba a preguntarte, Jorge, ¿cuál es tu visión en términos del tipo de cambio? Porque de repente, bueno, pues eso genera, sobre todo en el sector exportador, digo, ustedes indirectamente están metidos ahí, pero ¿cómo lo ves? ¿Cuál es tu análisis al respecto? Lo que dijiste el otro día, mi querido Rodrigo, que tengamos el tipo de cambio a 16, el chiste es que se le meta la en la infraestructura, el chiste es que hay que meterle más dinero al país, no hay que basarnos en un subsidio por el tipo de cambio, creo que sí no nos ayuda que esté tan fortalecido el peso, pero definitivamente creo que el análisis y el objetivo debe ser meter dinero al tema de infraestructura para que haya mucho más fuentes de exportación. Sin duda, pues Jorge, te mando un gran abrazo como siempre y sobre todo, pues enhorabuena, la verdad es que da un montón de gusto, visto así como lo dices, pues 1.200 millones de dólares no es un tema menor y habla mucho de las fortalezas que tenemos que ver de México y que tenemos que entenderlo, porque a veces nuestro pesimismo no nos ayuda tanto y bueno, pues hay una mesa puesta por delante, con retos sin duda, pero yo estoy muy seguro que se pueden resolver y ustedes dan testimonio de ello. Muchas gracias. Al contrario, te esperamos en noviembre ahí en la convención de Lampipe en Punta Mita por tercer año consecutivo con Rodrigo Pacheco. Muchas gracias, Rodrigo. Allá nos vemos, estimado Jorge, te mando un abrazo. Hasta luego, gracias. Ahí escuchamos y vimos a Jorge Ábalos Carpinteiro, el director general de Fibra Monterrey.